La notación científica es un método para escribir, utilizado para escribir números muy grandes o muy pequeños. Esto nos facilita, en la notación científica, nos facilita el desarrollo de operaciones con números demasiado grandes. ¿Cómo escribir un número de notación científica? Para escribir un número de notación científica vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener un número entero, un número entero que va del 1 al 9 y dos números decimales. Dos decimales. Dos decimales. Por ejemplo, si vamos a escribir el siguiente número en notación científica, entonces voy a utilizar el primer entero, 1 coma y los dos siguientes decimales. Hay que tener en cuenta que si el siguiente decimal es un número menor que 5, pues dejamos 1 coma 23. Pero si fuera, por ejemplo, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Entonces este número sería 3, 4 y como este número es mayor que 5, entonces le agregamos una unidad a este decimal y entonces nos quedaría 3, 46. Bueno, por la potencia de 10 que nos indicaría cuál es la potencia de 10. Entonces nosotros contamos la coma nos queda en este lugar 1, 2, 3, 4, 5, entonces por 10 a la 5. Y en este caso sería 1,23, la coma va aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Entonces por 10 a la 8. Ahí nos quedaría expresado esos números en notación científica. Si tenemos 0,0002, 3, 5 y 6. Entonces quiere decir que esa coma para expresar la notación científica, esa coma la llevaríamos hasta este lugar. Entonces nosotros diríamos 2,3 y este como el decimal que sigue al 5 es 6 mayor de 5, entonces yo lo sumo una unidad, me quedaría 2,36 por 10 a la, bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 10 a la menos 7. Mecánicamente, si yo corro la coma del lado izquierdo al lado derecho, entonces cuento las cantidades y agrego ceros. Esa será, perdón, multiplico por 10 a elevado a tantos ceros como casi les haya corrido la coma. Entonces si estaba en este lugar, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 por 10 a la 8. Si voy corriendo esto del lado derecho al lado izquierdo. Si estoy corriendo la coma del lado izquierdo al lado derecho, es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces el exponente que lleva la potencia de 10 es negativo. Esto porque después cuando yo vaya, esta expresión que yo tengo aquí, 2, 36, es lo mismo que escribirlo por 10 a la 7 y entonces estoy diciendo 2, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces estoy haciendo una división por el 1 seguido de ceros, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 7 y entonces me quedaría 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 y me quedaría la expresión original. Entonces lo mismo que acá, entonces, ¿qué sucede? 3, 46, 3, 46, corro a la coma 5 lugares. Entonces estaba aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 y tendríamos que llegar a esta expresión. Los números que nos quedaron ni aquí para allá, pues no los tenemos en cuenta, sino que los representamos en potencias de 10. Esa es la forma de expresar, vamos a hacer unos ejemplos para adquirir habilidad en el manejo de la notación científica. Entonces tenemos 4, 5, 9, 8, 7, 3, 2. Yo quiero escribirla en notación científica, entonces quiere decir 4, 5, 9 y 8. Como 8 es mayor que 5, entonces agrego una unidad, entonces sería 6 y aquí 6. Entonces sería 4, 6, 4, 5, 9, 8. Entonces agrego una unidad, entonces sería 9 y una hierba, 1, 6. Entonces me queda 4, 6 por 10 a la que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 a la 6. Si es 0,0000587, entonces nos quedaría 5, 87. Entonces 5, 87. 1, 2, 3, 4, 5. Por 10 a la menos 5. Otro ejemplo. 1, 3, 9, 8, 5, 6, 7, 3, 2, 4, 5. Nos quedaría entonces. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 10. Por 10 a la 10. Ahora, otro ejemplo. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 9, 7, 6. Esto es igual entonces. 5, 9, entonces como el siguiente es 6, entonces aquí agrego una unidad, entonces sería 8, 9, entonces 5, 98 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 10 a la menos 8. Gracias y hasta la próxima.